Bueno, yo voy a empezar haciendo un juego medio borgeano. Mi amigo y compañero preopinante, Ophaldo Gortemberg, dijo que venía a cosechar repudio. Yo voy a invertir un poco el tiempo, yo vengo a sembrarlo. Bueno, quería hacer una intervención hoy muy sintética, muy corta y con respecto a algo que en realidad me preocupa y preocupa a un grupo de compañeros con los que solemos reunirnos algunos días acá en una especie de comisión inexistente. ¿Qué tiene que ver con lo acontecido en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires? Estamos todos, los compañeros y supongo que muchísima gente que suscribe este proyecto político de los últimos años, estamos todos muy preocupados por los resultados de las últimas elecciones y de las anteriores que se sucedieron en la Ciudad de Buenos Aires. El Frente para la Victoria parecería tener una representatividad muy minoritaria en la Ciudad de Buenos Aires, un porcentaje bajísimo y resulta fácil, resulta casi una consecuencia inevitable decir, bueno, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad de derechas, los ciudadanos son de derechas, son reaccionarios, son medio fachos, viven cómodos, son todos clase media de reta, ni siquiera se los califica de clase media burguesa porque no son justamente dueños de los medios de producción, la ciudadanía porteña. En general son todos empleaduchos con buena posición económica que prefieren la comodidad de quien les ofrece cositas prolijitas, bicisendas, metrobuses a quien les ofrece proyectos de compromiso, de sustentabilidad, de distribución, de otro nivel de participación ciudadana. Personalmente creo que también muchos suscribimos esto, no creo que sea así, yo creo que no es así. Yo creo que lo que falta, y estoy convencido de eso, es una estrategia política, una estrategia de construcción del ideario que nos representa, que nos une, que nos convoca. Esa estrategia no ha sido puesta en juego en la Ciudad de Buenos Aires de la manera, en el tiempo y en la forma que debió ser puesta. Y este error se viene repitiendo periodo tras periodo. Yo, terminado las paso, escuché decirle a Recalde que el resultado era producto de que no habíamos tenido tiempo de comunicar a la ciudadanía cabalmente nuestro proyecto. Cuando terminaron las elecciones en la primera vuelta y el Frente de Pedro a la Victoria quedó afuera, Mariano Recalde hizo exactamente la misma apreciación. Dijo exactamente lo mismo, es una cuestión de tiempo. A mí eso me parece no solamente un error político, sino una verdadera imprudencia, por calificarlo edulcoradamente. Una verdadera imprudencia, porque ni la ciudadanía es estúpida, que no comprende, ni los tiempos son tan tiranos porque esto no es televisión. Esto es, una construcción política para la cual tenemos que prepararnos todos los días durante todo el tiempo. Y voy a terminar esta parte con lo siguiente. Mi abuelita, como todas las abuelitas, era sabia. Entonces decía, se me ocurrió los otros días una especie de cosa para terminarlo con una forma poco agresiva. Decía que era inútil, nos decía siempre, acordarse de Santa Bárbara cuando ya está lloviendo. Entonces yo digo, frente a esta cuestión de que bueno, no tuvimos tiempo, mi abuelita le hubiera dicho eso, dejate de joder. ¿Por qué te acordás de Santa Bárbara cuando ya está lloviendo? Te hubieses acordado antes. ¿No? Hubo tiempo para construir. Con esto yo quiero dar por terminado esto que es mi humilde opinión. Pero quiero también hacer una referencia muy breve y también muy respetuosa, quiero que se comprenda, yo soy una persona que no tengo ningún predicamento dentro de esta asamblea. Pero sí tengo una cuestión. Las 19 cartas que esta asamblea produjo, yo soy, para los que me conocen, saben, bastante ratón y soy un tipo que junto papeles y me gusta mucho leer y suelo leer con atención y suelo prestar mucha atención a las construcciones oratorias, semánticas, al lenguaje utilizado, a los objetivos que se persiguen con los textos. Es una pasión que tengo desde toda la vida. Y con las 19 cartas escritas por carta abierta hice exactamente lo mismo. Las tengo impresas, perfectamente encuadernadas y me parecen documentos maravillosos, respetabilísimos, que van a tener, que están llamados a tener una gran trascendencia y que posiblemente muchas personas van a poder disfrutar de esos textos a lo largo del tiempo. Pero quería hacer mención, un poco relacionando con lo que dijo recién el compañero Ortenberg, que, por favor, pedirle a la asamblea la posibilidad, o a los compañeros que son, digamos, los promotores principales de las cartas, que la carta número 20 vean, si pueden contemplar la posibilidad de subir un poco, yo diría, de subir un poco la apuesta. O sea, no ser la respuesta a nada. A mí se me había ocurrido una idea loca. Por ejemplo, que saliese una carta número 20, una idea, por supuesto, muy loca, que saliese la carta número 20 como respuesta al cambio de estrategia política de Macri. Eso me parecería un error extraordinario. Me parecería un error político, un error, digamos, sería como bajar demasiado, como sumergirse demasiado en una miserabilidad que yo creo que este grupo no debe sumergirse. Entonces eso, apuntar un poco más arriba, apuntar a ser una especie de vanguardia ideológica. Porque tenemos de sobra elementos y capacidades impresionantes en las personas que yo he visto pasar por acá y he visto hablar acá. Entonces, nada, humildemente pedir eso, ¿no? Digo, no agarrar una bomba atómica para matar a una cucaracha. Pisarla a la cucaracha. Que, en general, si la vamos a matar o si decidimos matarla es la manera más práctica y más sencilla. Y guardar la bomba atómica por ahí para responder a cuestiones que la merezcan. Nada más, muchas gracias.